¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el canal aquí de Game24 y hoy estamos en otro capítulo de Bully. Fíjense, haciendo resumen de lo que pasó en el capítulo pasado, salvamos a Bucky, uno de los amigos nerds de Algeron, no sé qué, que le estaba con los macarras, le estaban haciendo daño porque necesitaba buscar unas cosas para su proyecto, etc. Y en recompensa nos dio el monopatín, que es bastante chévere, bastante espectacular, nos permite ir más rápido a donde sea que queramos ir. Y fuera de cámaras he hecho varias cosas, espero no se la vesten, entre ellas están, disculpen a los perros que están nadillas, entre ellas están completar unas que otras clases, por lo menos, fíjense, química la completé, gimnasia la completé, biología estoy a una sola de completarla, ¿cómo se dice? Y arte me falta una también, no, arte también me falta una sola. Música no logro pasar al nivel 2, y en inglés es la más difícil de todas, así que se podrán imaginar. Fíjense, aquí esto es para los que les interese, ustedes pueden besar a las chicas si les regalan, al principio si les regalan algo, y aquí pueden encontrar flores, la mayoría de las chicas les piden flores, excepto la gordita esta que te pide chocolate, pero los chocolates los vas consiguiendo si vas forzando los, los, ¿cómo se llama? los, los casilleros, fíjense, ahorita la clase que tenemos es química 5, como ven está en gris, ya no es necesario ir a verla, porque ya pasamos el curso, pero lo que sí voy a hacer aquí en la escuela, es algo bastante rapidito, rapidito, para que ustedes vean, porque fuera de cámara, aparte de hacer las clases que les dije, he estado ganando dinero, y ahorita les digo cómo estaba ganando dinero, pero fíjense, ahorita tenemos 1.500 dólares para gastar, entonces ¿cuál es el objetivo aquí? comprar absolutamente todo lo que está a la venta en la tienda de la academia, por ejemplo, esta gorra se viene, vamos a ver, la verde, no está tan buena, pero por lo menos, podemos comprarla porque tenemos mucha plata, mucho, mucho, mucha plata, y tenemos esta viscera verde asquerosa, y esta roja también, fino, perfecto, pero nos quedamos con esta, con esta, creo que no nos la podemos poner, no sé, ajá, camiseta gris de Bulwur, es inútil, pero la compramos, polo del equipo, es inútil, pero la compramos, camiseta del equipo, es inútil, pero la compramos, jersey equipo baloncesto, ok, se viene, jersey del equipo baloncesto rojo, 20, baloncesto azul, 20, sudadera de un capucha gris de Bulwur, 20, este, esta, la vamos a dejar de último, porque es la que quiero usar, sudadera verde, chaleco de club de astronomía, este es el chaleco que usan los nerditos, suéter escolar, este es el que usan los normalitos ahí, que andan por ahí, este es el que utilizan los deportistas, y por último sería esta chaqueta, que creo que es una chaqueta YX en la vida, pero vamos a comprar esta, porque esta es la que más me gusta, de las que vienen aquí, esta rojita así, y vamos a quitarla ahí, no quiero nada en la cabeza, ajá, brazo derecho, verga, malamente no la pueden ver, pero muñequera azul, muñequera del equipo roja, luego la verán, eso es como una muñequera de esa, subadera, para que sube y no se te meten las manos, ah, hay brazo derecho, falta uno, ah no, compré el brazo derecho, me falta el brazo izquierdo, vamos a aprovechar, y gané muchísima plata, de verdad, muchísima plata, gané 1500 dólares, tenía 160 dólares, y lo subí hasta 1500, haciendo un juego bastante, bastante, bastante cómico, que ahorita se lo voy a mostrar, short de la escuela, vamos a comprar esto, short de Ignacio Bullworth azul, que no los vamos a usar nunca jamás en la vida, se los hago seguro, ese tampoco, short de Ignacio Bullworth rojo, menos, vaqueros informales, yo creo que esto es short de la escuela, se verían cacheros, ajá, botines blancos clásicos, zapatillas de Ignacio, coño, tan bonito, zapatos baratos, que es eso, no, zapatillas de Ignacio nos quedan, y no, me voy a quitar ese, este pantalón taburdejo, aquí así, si será, así, y así nos quedamos, perfect, perfect, y nos compramos, todo lo que había disponible ahí, y aún nos quedan, no sé dónde ve el dinero, no sé dónde se puede ver el dinero que uno tiene, pero nos queda burda de plata para después, lo que vamos a hacer ahorita, van a hacer misiones, vamos a hacer puras misiones principales, para ver si vamos desbloqueando zonas de fuego, ya que, la escuela como tal, es muy limitada, prácticamente todo lo que se tenía que hacer es, ir a clases, y molestar a la gente, así que cuando nos liberan la ciudad, la cosa se pone un poquito más cómica, entonces vamos a la misión de una vez, a ver qué nos tiene esta misión, se llama, esa zorra, no, esa zorra se llama, aquí está, esa zorra, vamos a ver, ah mira, podemos entrar por atrás, y nada más está más fácil llegar a la misión, pero bueno, a Jimmy no le paró a la vez, Jimmy, just give it back, are you threatening me, Metal Mouth, no, I just, just give it back, you can't just steal things from me, unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do, in fact, I can do anything I like in this place, anything at all, chau spotty, give it back, and you should stay out of the girls dorm, you little perv, I see you undressing me with your eyes, sicko, you wish, please, will you help me, do I have to, yes, it's vital, she's stolen my lab notes, without them I'm gonna fail chemistry, and I'll never get into med school, now I won't find the cure for cancer, basically the future of the whole world rests on those notes, what's in it for me, well, if you get them back, I'll, I'll kiss you, oh, that's okay, oh, okay, but if you don't, I'll tell the whole school, you're some kind of sad sicko, who spies on girls getting changed in their dorm, relax, one set of lab notes, what's coming up, what's coming up, we're not going to be running now, we're just going to have a patinette, because this sweater is too much, it's the best, it's the best thing that we can do, what's going up, what's going up, we're going to have to take their heads over the whole room, Oh, oh, me dicen Tony Hawk, me dicen Tony Hawk, me dicen Tony Hawk. Este juego se puede hacer de todo Todavía no nos han dado Ok, me imagino que hay que entrar aquí Ok, la idea era que no nos vieran Pero bueno, no nos vieran Rápido Coño a la madre, coño a la madre Coño a la madre No, ahí está, ahí está ¿Qué es eso? No me digas que me castigan de paso Me llevan a ti Hijos de puta Bueno, si aprovechan y ven como son los últimos niveles de química Esta es una de las clases más fáciles Yo decía la misma música, pero música de pana me jodió No paso del nivel 3 Es una vaina donde estás en un tambor Y no sé, no le logro dar a las teclas en el momento preciso No paso del 70% No sé si es una limitación del modo historia O es que literalmente soy malo en esa materia Y no sabía hasta qué momento No, pero si estoy comentando mientras juego Pago, más bien había durado mucho La idea era seguir comentando No sé si puedo seguir haciendo comentarios Mientras hago todo el nivel 5 de química Yo creo que sí se puede El problema es hallar de qué comentar Porque fíjate No puede comentar si tiene un tema en específico Por ejemplo La misión que tenemos que hacer ahorita De ¿Cómo se llama? Beatriz Y la perrita esta que le robó los apuntes de laboratorio Que son para curar el cáncer Fíjate O sea, no son unos apuntes de laboratorio De Mendel y la Dorsophila Melanogaster No Es para curar el putísimo cáncer Y lo logré Soy una lacra Deberían estar lloviendo los likes en este momento Dale like Si llegaste a este punto y viste Lo arrechuzó Tienes que darle like Pero fíjense Ya no nos dicen aprobado Ni nada por el estilo Porque bueno, ya la pasé Ok, eso fue una pérdida total Absoluta de tiempo Así que vamos de una vez Otra vez Hace mierda Está sangrando el dedo Qué loco No me di cuenta Vamos de una misión Porque queda rechera No pudimos hacer la misión La primera vez Porque una pajúa Pueda llamar Al monitor Quítate la boca Quítate la boca ahí Ah, por cierto En arte Ya la llamamos a nivel 4 Y ahora si besamos a una chica Nos da un 100% de salud extra Es que como esto ya lo vimos Voy a ver si lo puedo Yo digo que sí No me deja Ah, no sé Ya se me deja Yo voy a decir No, de pan No tenemos que cagar Toda la cinematografía Otra vez Qué huevo No, no, no No, no, no Los tiempos de carga ¿Se acuerdan de los tiempos de carga? O sea, ya quedó en antaña No, no Los tiempos de carga Y esto es nuevo, ¿no? Eso no pasó la vez pasada que salimos A menos que el juego esté hecho precisamente para eso Para que te equivoques la primera vez Aunque no creo, ¿no? Porque la vez anterior no me metí en todo tan peor Estos dichos son fastidiosos Aunque es que me deben meter Me quieren perseguir para No se te olvide que pasé química, ¿viste? Que yo las puedo hacer Lo que pasa es que la misión me exigía pedirte una a ti Y te puedes joder Es lo que puedes hacer Ah, y ahorita les muestro el juego que estaba haciendo para ganar mucho dinero Mucho dinero Es burda de fin Ganaba, que si, 200 dólares por tarde Porque iba a las dos clases Y uno que salía me ponía una vaina Abra la taquilla de Mandy y recupera los apuntes Y no, 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 no. A rápido, porque me vio, o sea, independientemente de la tienda que va a ver Una madre Yo no me pude esconder Que bueno Callum de su putissima madre que es pasdidio Me dio un cachetón más Ya va No, 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 no 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 Ya va que me esta persiguiendo este pa... me estan persiguiendo todos los guardiados todos los guardias, todos los monitores, y lo peor es que estoy en rojo, entonces si ellos me agarran tengo dos posibilidades uno, si está la clase prendida me mandan a clase y si no, me mandan al castigo y el castigo es bastante la vida en inglés todo, vale la pena lo bueno es que son flojos topajo porque agarran a los más a la ola, pero agarran también a los más flojos, los que no saben correr cállate los gatos ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar terminamos la misión, intentamos hacer inglés dos, que eso es imposible, ya se los digo mi lexico no es tan amplio oh jimmy, gracias, eres maravilloso he estado haciendo esto durante un tiempo ahora le gustó a beatrice, que te puedo decir, bueno soy un conquistador, me dicen matatan mira como le mete mano aquí a vos este es un juego para niños, esto es clase A si consigues gustarle a una chica, siempre aceptará tus regalos y querrá besarte pero yo le gusto a todas, porque si es por regalarle algo, todas quieren que le regale una vez oh joda, dios ajá, mira necesito ir para clase coño, que necesito ir para clase pajo, que necesito ir para clase vamos a ver si lo hice bien, porque en ningún momento salió abstención o abstinencia, no se como dice si, si, nos mandó para inglés dos ok, aquí la vaina está jodida 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 pero creo que me hice unas cuantas palabras de memoria de la vez pasada vamos a ver si puedo hacerlo al menos esa es más rápida que la vez anterior ok, vamos a ver, vamos a ver ok, la primera es lastre, es la que me llama sal tres ok letra letra eso es correcto ajá eh eh tela 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 real keep it up eh ajá, aquí me quedé loco, entonces que más puedo hacer tera estoy preocupado que eso no es inglés no, era lera lesa leta leto celo leto celo sale sole rale rata 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 no sé re resta resta pae muy bien eh tazer ok vamos a ver resta coño la madre creo que sí ah no, la acabo de hacer youtube madre eeeh que más marido, que más, que más zeta 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 de 39% ok, t t ah tía era la vaina res no, no sé eso es correcto verga, res qué ah de carne de res claro este arte claro que sí arte arre no no, no era ral rel ajá sería red res 3 starly no sé qué coño es starly ni era 51% coño su pepa más que aquí clava con un gafo eeeeh es vamos a ver trela i'm afraid that's not english mmmmm alerta alerta that has to be some sort of slang yes rela hola i don't think that's in the dictionary i'm afraid I can't give that a passing grade ven cállate la boca ya re chera marico siempre me quedo ahí corto en esas clases en esas clases antes hace tiempo no cuando las hacía por las hice las primeras veces yo busqué en internet un tutorial o sea marico el candidato vamos a hacer la misión que la tenemos aquí mismo que creo que me acuerdo de que trate y todo es burde fina y creo que nos dan un arma nueva y tiene que ver con esa imagen que acaban de ver y tiene que ver con esa imagen que acaban de ver move nerd ah ha 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 how original call me a nerd what next four eyes sticks and stones may break my bones but words will never hurt me all right you ask good what's this class pre-s-den Es el presidente de la clase, Dummy, dice el presidente de la clase. Sí, eso es tú. Soy el candidato más cómodo de candidato que sé. Sí, así es tu mamá. Sí, sí. ¡Oh, no! No olvides de limpiar. ¿Cómo es la campaña, Ernest? Tú votas por mí, ¿verdad? Sí, no hay chance. ¿Qué si te pagas? ¿Puedes pagas? Ahora estás hablando. Yo siempre sabía que era un líder nacido. Sí, pero si te pagas el voto de todos, no te ganas. Porque ellos definitivamente van a arruinar tu mensaje en el debate. Si, si tuviera un manager de seguridad. Oh, por favor, por favor, por favor. No sé, los managers de seguridad costan mucho dinero. Oh, tengo dinero. Puedo pagas. Muy bien. Yo siempre he sido un político en el corazón. Ve a la galería del auditorio en el discurso de Ernest. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde que iba? Pero esto es aquí mismo, ¿no? Sí, es aquí. Es aquí. Ok, vamos a ver. Se supone que nos dieron una tirachina o una resortera o como lo quieran llamar. Súper avanzada del futuro, arrechísima. O sea, ya la van a ver. Una vaina astronómica. Proteger a Ernest mientras da su discurso. ¡Mierda! ¡Mierda! Ajá, ahí le dimos a uno. Ajá, ya le dí a qué. Verga, sería de pinga poder leer lo que está haciendo el pajo. Lo que está diciendo. Verga, allá va. ¿Dónde están viniendo? Están viniendo todos por... Por abajo. Pero los pocos que vienen por arriba vienen a joder. Vamos a ver si podrá el discurso perfecto. Lo que no creo, porque ahorita me empecé a llegar de a dos. ¿Viste? Educación física fuera. ¿Qué quieres, fichamos de dónde salió? ¿Dónde está el hijo puta? Toma, que puya. ¿Qué está pendiente aquí? No sé si me han ido por izquierda y derecha, izquierda y derecha, arriba, ajá. ¿Dónde está? Ajá, ahí viene aquí. No, llega a... Ah, mira aquí. Está en una de ahí. Se está echando el hueón, a este maripón. ¿Dónde está? No, ya quitamos la mascota, que era la que más aguantaba, porque coño, tiene un peraje de mascota y esto seguramente el dolor es menos. Vete de aquí. Nada más lo golpearon una vez, me da rabia. Si me hubiera movido más rápido. Me han zurrado tanto como vosotros. Ah, qué me haces. Change for the better. I heard you like our class, you fruit. A vote for Ernest means a vote for... Teacher's pen. The triumph of braize over bronze. Oof, gássit. ¿Teufo. Careful. Un voto por E significa un voto por mi, osea pero en ingles suena que si a vote for E is a vote for me, no mongólico obviamente, te llamas Ernest y el votas por E significa que están votando por ti, que pa joya, a 10 dólares extra y las super tirachinas que es una vaina rechísima, que tiene mira ultra holográfica y puede matar cualquiera de los que te voy a meter en la cama, en fin, entonces ya no tenemos la china tuacutre que teníamos antes, pero tenemos una china super mejor y viene la misión de Halloween, pero hasta aquí vamos a dar el capítulo de hoy chicos, espero les haya gustado, si les gustó dejen un buen like, ya saben que eso me motiva a seguir subiendo videos al canal, no olviden de suscribirse y darle a la campanita para que si youtube les avise cada vez que suba un nuevo video, compartan sus redes sociales, que se ayudan al canal a que crezcan muchísimo más rápido y no olviden de seguirme en mis redes sociales, instagram, facebook, twitter, todas las redes sociales se las voy a dejar abajo en la descripción y bueno nada, nos vemos en el próximo capítulo chicos, chao